El Jurado Electoral Especial de Huánuco realizó la entrega de credenciales para las nuevas autoridades elegidas en estas elecciones municipales complementarias en el distrito de Pampamarca, provincia de Yarohuilca, departamento de Huánuco. En tal sentido, el presidente del Jurado Electoral Especial de Huánuco, César Orlando González Aguirre, saludó a las nuevas autoridades y expidió los documentos que las acreditan como tales para el periodo 2019-2022. Es así como el ciudadano Luis Alberto Siriaco Solís de la Organización Política Unión por el Perú, fue reconocido como alcalde del distrito de Pampamarca. De igual forma, se realizó la entrega de las credenciales a los nuevos cinco regidores del distrito. Cuatro de ellos son pertenecientes a la misma organización política y un regidor pertenece a la Organización Política Avanzada Regional Independiente Unidos por Huánuco. Todos ellos fueron exhortados a asumir el cargo con responsabilidad y entrega.